Anabel, ¿te cuida con ese puente? ¡Ay, camine! ¡Vamos a cruzarlo! El puente Seguimos transitando, saludamos a aquellos que a través de las redes comparten con nosotros la cuenta de Juan Carlos, arroba JCAlbelo la del baby, arroba el baby de neón, arroba Anabel Alberto Dice Ariben Cosme, no me hagan eso, que es tu preño a la mai Niño, no creo en nadie ya Bueno, después de lo de Jesús, si es así, no se cree en nadie De que dañaitos Rubén Cruz dice, me imagino que el baby puede dar clase cátedra de informaciones religiosas Nilsson Matos, me dice Anabel, hola José Vladimir Oviedo está activo de este New Shore en Queenness y le da mention al Necio del Bronx, a José Lito, a Martín Jaina y al guitarrista Bueno, que es un amigo de para allá de estos lugares, ¿por qué? No sé, porque viene Martín Jaina Uno que vive en Nueva York, que le dice Martín Jaina, que de Jaina, me imagino Bueno, nosotros anunciamos al principio del programa el tema del que vamos a hablar en el día de hoy el papel de la mujer en la Biblia Comparte con nosotros el teólogo y pastor Héctor Benjamín Colea Bienvenido Sí, buenas tardes, es para mí un placer estar de nuevo con ustedes, ¿verdad? Y poder compartir un tema que para mí es importante por la razón siguiente Resulta que el pensamiento occidental es muy influenciado por el pensamiento religioso o si se quiere filosófico religioso judeo-cristiano Exactísimo Es obvio, ¿verdad? Que todo el pensamiento... Esas cosas se dicen al paso, ¿verdad? Sí, sí Teólogo, porque mire... Porque toda la gente junta La idea es que en el pensamiento occidental domina mucho la idea, por ejemplo, de que la mujer fue sacada de una costilla del varón, por ejemplo Que es uno, digamos, de los fundamentos o uno de los elementos que tiene la antropología judeo-cristiana para a partir de ahí explicar la situación como ve a la mujer ¿Pero es verdad o es mentira? Digamos que si se lee la Biblia, no hay nadie que luego haya hecho referencia a que alguna vez en su vida se afirmó que la mujer fue sacada de una costilla La verdad es que esta es una declaración, digamos, poética Parabólica Sí, por un lado, correcto Pero también hay que entenderla como posiblemente una reacción a la idea de que ciertamente el hombre viene de la mujer y el patriarcalismo hebreo saca la idea de que, como dice Pablo en 1 Corintios 11 de que la mujer viene del varón y que la mujer fue creada por causa Fue una idea cultural de aplastar a la mujer o el papel de la mujer en la naturaleza Digamos lo siguiente, entonces, mantemos de esta manera La antropología judeo-cristiana se basa en un principio siguiente Primero, la mujer fue creada con posterioridad al varón Por ende, es inferior Inferior, por otro lado, pero también se explica la existencia de ella como por causa del varón O sea, por una dependencia Y en alguna manera para satisfacer al varón Por eso la figura de Te haré ayuda idónea para él Es un concepto que presenta a la mujer como alguien que tiene una especie de existencia instrumental La crean para beneficiar a alguien y como si no tuviera dignidad en sí misma Ahora bien, ¿qué resulta? O sea, ven a hacer oficio Porque ese hombre tiene que trabajar Espérese, ponga un punto ahí, espérese Lo que significa que si el varón viene No, la mujer viene del varón Ajá O sea, ¿tiene que ser de la costilla o cómo salió? La idea es que simplemente O dio a luz un hombre No, es un relato poético para explicar Porque había que de alguna manera hacer un equilibrio Por ejemplo, existe la expresión bíblica Nacido de mujer La expresión nacido de mujer Toma, es un poquito Es la contraparte de otra expresión que se usa en la Biblia Es nacido de Por ejemplo, en las genealogías bíblicas Nunca se pone a la mujer Si no, por ejemplo Fulano, hijo de fulano, hijo de mengano Ah, sí, es cierto Por ejemplo, todos son varones Las descendencias Todas son varones Solo son varones Entonces, ¿qué resulta? La expresión hijo de Es una expresión particular Que deja ver La relación tuya Con tus progenitores O antepasados Cercanos o lejanos Y te ubica en una casta Correcto En un valor Y también en un determinado clan y tribu Ahora bien La idea entonces De que Nacido de mujer Es obvio Que todo el mundo sabía Y sabe Que Mediante el embarazo Y el proceso de gestación natural Todos Hembras y varones Nacemos De la mujer Pero ¿De dónde sale entonces La idea de que la mujer Sale De la costilla del hombre? Lógicamente Pasar una lista Se dice por ejemplo En el Nuevo Testamento De que Comieron tantos Tantas personas Sin contar las mujeres Y los niños Por ejemplo Porque no eran gente Porque no eran contados Pero todavía está en la lucha Correcto Un machista Está diciendo aquí Ahí está La mujer es inferior Ese es tu personal trainer Ahora mira Aquí hay un punto importante aquí Pero hay un punto importante aquí Mira El problema es que la idea Si analizamos a Génesis 1 y 2 Tenemos dos relatos Que en alguna manera Dan dos teologías distintas La teología de Génesis 2 Es que El hombre fue creado primero La mujer con posterioridad al varón Sin embargo En el relato de Génesis 1 La idea es Que Dios dijo Hagamos al hombre Y Dios hizo al hombre Varón y hembra Los creó Por ejemplo No hay manera De meter La manera de Extrapolar la idea Una especie de Esegesis ¿Verdad? Meter una idea Que no está en el contexto De que en Génesis 1 La mujer fue creada Luego del varón Sino que Dios hizo Varón Perfecto Tampoco registra La Biblia ¿En qué tiempo fue La diferencia En la parte donde habla De la costilla? No registra La diferencia El tiempo de diferencia Entre el hombre Y cuando el hombre Vio que necesitaba Una mujer O cuando Dios Supuestamente vio Que el hombre Necesitaba una mujer Y le sacó esa costilla Cuando dormía Y creó la mujer No hay ninguna relación Temporal Otra vez La intención del relato Es Podemos llamar relato Etiológico Es más bien explicar Expliquemos que es un relato Etiológico La idea es explicar El origen de algo La etiología No tanto es importante El tiempo No importan ciertos detalles Sino explicar Que la mujer surge del varón Es la intención De este relato Ok No importa el tiempo Además obviamente No se puede tomar Como histórico En el sentido de hoy Moderno Sino que es un relato Que pretende presentar Como surgen las cosas Y en ese contexto La mujer sale como Viniendo a existencia Por medio del varón Ok Ahora bien La idea es que Cuando notamos El Nuevo Testamento El mismo Jesús Se identifica Con la antropología Del relato uno Que habla De que Dios hizo Al hombre Al hombre y a la mujer Varón y hembra Lo creó Perfecto Ahora bien ¿Qué significa eso? Que hay que ver Con sospecha Y con ojo crítico La idea De que la mujer Viene del varón Porque primero No es científico No hay forma de probar Ni siquiera Se puede demostrar En ninguna forma Se puede demostrar Que al hombre Le falta una costilla Eso le iba a decir Ni siquiera hay una de esas Solo Atalía Ni siquiera Que son dos No una No hay ni siquiera Una de esas Por ejemplo De esas mutaciones De que tiene el organismo Que muchas veces Registra Como el apéndice Por ejemplo Que tiene Hay ciertos Tipos de hombres Que tienen una sola costilla Y tienen una costilla Menos No hay un registro Ningún estudio genético Demuestra eso Es más Ahora el otro punto es Quizás La mejor forma De argumentar En contra De esa idea Es la de Génesis 1 Que dice Que Dios dijo Hagamos al hombre En el sentido Genérico Más bien al ser humano Y varón y hembra Lo creó Punto A partir de ese relato Podemos asumir Una postura crítica Frente al otro Que ve a la mujer Como creada Con posterioridad Al varón Y por causa De él Y además Con condiciones En desventaja Usualmente También Lógico Bueno Otra vez El que construyó El relato Seguro que era varón También Lógico Por ejemplo La idea Los judíos En el tiempo Del llamado Judaísmo Rabínico clásico Había una oración Que rezaban Todos los varones Judíos En la mañana Que era Que le daban Gracias a Dios Porque no lo hizo Esclavo No lo hizo gentil Ni lo hizo mujer Bueno Vámonos a comerciales Sucio Vámonos a comerciales Recientemente Acabo de leer Una información Ayer Que daba cuenta De que en Irak Creo En uno de esos Países Medio Oriente Se le había permitido Por fin A las mujeres Ir a unos partidos De un deporte O sea Para que ustedes Tengan una idea De cuán Pero en Estados Unidos Muchos años La mujer norteamericana Tampoco pudo votar En las elecciones No ni en la dominicana Tampoco Y la historia Del congreso Por ejemplo Cuánto hemos tenido Ahora hay que tener Una primera mujer Que llega a ser Presidenta del senado Y baja una coyuntura Bueno yo creo Que las mujeres Deberían Tener hijos Habrá que ver A ver qué pasa Lo que pasa Es que la mujer No se ha desprendido De esa condición Que tenemos siglos Diciéndosela Usted está por debajo Del hombre De hecho La mujer que tiene poder Se masculiniza Para poder sostenerlo Se masculiniza En su vestuario Y se masculiniza En su actitud Las mujeres Que tienen mucho poder Normalmente Son muy duras Normalmente Son muy fuertes Se le exige ¿Verdad? No Se le exige No se lo plantea a ella Porque no es verdad Que yo por ejemplo Tengo una Bueno no voy a poner Ejemplo Pero ya no es verdad Que hay gente Hay mujeres A las que tú le puedes Discutir su podrido Entiende Hay mujeres ya Socialmente hablando A las que tú no le puedes No tienes por qué discutirle Su poderío Pero la mujer Para poder ostentar el poder Se pone una chaqueta Como el hombre Deja de verse femenina Y se endurece Incluso hasta en su forma De manejarse Porque es una forma De parecerse al hombre Que es quien rubica su poder Pero el problema Pero el problema es que Por una razón Porque no te lo exigen De manera directa Pero tú sabes Que hay en el imaginario Colectivo Ciertos perfiles Y la mujer En alguna manera Entonces tiende a adoptarlo Incluso por ejemplo Se nota Que si un hombre Tiende a ser gentil Entonces se le llama mamita Si eso es verdad O homosexual O muy delicado Como dicen Se nota Que si tú tratas De identificarte O defender ciertas luchas Entonces viene el problema Y te estigmatizan Bueno Cuando retornemos Vamos a hablar De María Magdalena De Eunice De Dorcas De la mujer del flujo De la mujer samaritana De Esther De Elizabeth De todas esas mujeres Sí Pero vamos a recibir llamadas O sea Vamos a recibir las llamadas En serio las llamadas Nos van a hacer las preguntas Exacto Y luego El teólogo va a contestar Es pregunta No un discurso Pregunta Vámonos Voy a comercial Y volvemos de nuevo Estás escuchando Transitando Seguimos en Transitando Hoy estamos hablando Del papel de la mujer En la Biblia Con nuestro teólogo De cabecera El señor Olea Así es que vamos A poner Héctor Benjamín Olea Vamos a recibir No lo llame Ni lo busque Porque él solo va a venir No Nadie lo invite a nada A nada Bueno Vámonos Yo lo demando Si usted va Para otro lado Cruzas la intersección Gracias a Viva tu voz Acércate Participa Y cruza la intersección A través del 809-539-8930 809-539-0493 Y más allá del peaje 809-200 904-2-8-3 Cruza la intersección Hola Gracias Cory es acá Dime Corry por favor Quiero preguntarle al señor Que me hable algo De la participación Que tuvo RU En aquel tiempo Gracias La participación De RUT En aquel tiempo Si RUT Aquí RUT En la lista 809-539-8080 89-539-8080 89-30 Buenas tardes Entonces Entonces Al teólogo Que me explique Entonces la mujer En ese tiempo No tenía ningún Tipo de valor Porque Y también Que me ponga Que me dé Su opinión Sobre si es verdad Que lo que Si el muchacho Este que dijo El baby Que vivía Con el muchacho Este Ah De la visa Muestra Hablamos Que ya eso Si hablo Que lo recuerde 539-8930 David Yonatan Era No hay más llamadas Entonces Ok Entonces Pastor Aló 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 Ok Pastor Antes De las preguntas Yo tengo Unas mujeres Aquí Que encontré En estudiosbíblicos Punto Avanzapormás Punto com Que dice Mujeres en el Nuevo Testamento María la Madre de Jesús Eso es de Tania ¿Quién es? Avanza por más Por Dios María Madre de Jesús María Magdalena Eunice Dorcas La mujer de Cananea La mujer del flujo de sangre La mujer samaritana En el Antiguo Testamento Está la Reina Esther Elizabeth Débora Que hay dos Déboras La sirvienta De Naham El sirio Ana Madre de Samuel La mujer virtuosa Ruth Y Sara Espérate Vamos a cogerte dos llamadas Buenas tardes Pregunta para el teólogo Benjamín Olea No mi amor Yo no quiero hacer preguntas Yo lo que te quiero decir es Que busque En la creación del mundo A donde dice Cómo Dios creó el hombre Y cómo creó la mujer Porque tú dijiste algo Y no me gusta Espérate ¿Qué? Espérate ¿No cierre? Aló Sí Ok ¿Qué fue lo que tú entendiste? ¿Quién dijo qué? Porque quien habló de eso Fue el pastor No El pastor No es que estaba hablando El pastor Porque dice Él nada más se ha pegado En Génesis Génesis 1 Génesis 1 En la creación del mundo En la creación del mundo Dice Cómo Dios hizo el hombre Y cómo hizo la mujer Y por qué hizo la mujer Ok ¿Qué es lo que te organiza una duda? ¿Y cuál es tu criterio? Ajá Bueno mi criterio es Que Dios creó a la mujer Era porque al hombre No podía estar solo Así como hizo el animal Como hizo el perro Como hizo el gato Era para que Cada quien tenga una pareja No para Tenernos a nosotras como la mujer Como que somos menos No Nada de eso El pastor te va a responder Anota ahí La mujer es que somos menos Sí pero con el ejemplo Que ella puso La idea es La idea es que al final Lo que ella quiso reclamar Lo echó abajo Precisamente El haberla creado Como una Espérese pastor Dos llamadas más Para que anotas Buenas tardes Sí buenas tardes Preguntica para el pastor Anótalo ahí El anterior Ponle En algún momento María Magdalena tuvo hijo Ok María Magdalena Buenas tardes Estamos hablando Del papel de la mujer En la Biblia Aló Bueno no Ya Desayunese hijos Comencemos con el primer El último Es interesante Que esta dama Apela A un relato Precisamente distorsionado Para reclamar algo Que lo que hace Que le tumba La idea que ella tiene Precisamente Hablamos de Génesis 1 Y Génesis 2 Vamos a ver lo siguiente Yo invito a todos Que tengan Biblia Que vaya a su casa Y vea la Biblia Génesis 1 Y Génesis 2 ¿Dónde está eso? Génesis es lo primero ¿Verdad? Si exacto Para que la gente No se subique No por eso Para que la gente No se subique Es interesante Que ha dominado mucho Tenemos dos relatos bíblicos Muy distintos Sin embargo Precisamente por el pensamiento Judeo cristiano Patriarcalista Ha dominado más El segundo Es decir La idea de que la mujer Por ejemplo Fue sacada de una costilla Solamente aparece en Génesis Yo invito a cualquiera Que agarre una concordancia Y busque en toda la Biblia Y jamás en la vida Nadie se atrevió A volver a decir Que la mujer Fue sacada de una costilla Pero si dice En otro momento O en algún momento No, en ningún momento No, no La pregunta es Si dice en algún otro momento Que fue creado Varo, mujer y hombre El resto Claro que sí Si lo repite eso Claro que sí Yo hice un trabajo Que lo puedo compartir Sobre precisamente La situación de la mujer Por ejemplo La creación Y es obvio Que de los dos relatos El que más domina En todo el resto de la Biblia Es que Dios hizo al hombre Varón y hembra Varón y hembra Lo creó Ahora bien Repito El problema es que la idea De que fue sacada de una costilla Satisface muy bien El ideal El ego masculino Correcto Entonces La dama que dijo Que Dios hizo muy bien Cómo la creó Al revés Lo que estamos diciendo Es que el relato Que ella asumió De que la mujer Fue creada con posterioridad Y para tener una pareja Lo que pone a la mujer Es con una dignidad Muy dependiente En el sentido No vale dos cheles Es decir Usted vale para el otro En la medida Que le sirva al otro Y en la medida Que el hombre la valore No, no, no Tampoco No, el problema es Que dado que ella existe Para satisfacerlo a él Ella como tal Tiene lo que se llama Una existencia instrumental Ella no vale dos cheles Vale en la medida Que sirve para otro Usted es un instrumento sexual Reproductivo Y de oficio Por eso por ejemplo En el Usted una lavadora es lo mismo Exactamente Cuidado El pensamiento entonces era Si la Por eso por ejemplo Si un hombre Por ejemplo Una mujer Se casaba con una mujer Y no le daba hijo Por lo general Él tenía derecho Luego a divorciarse de ella Por no tener Y por no darle hijo Segundo Por ese defecto Pero si no le daba Hijo varones También el problema Por ejemplo El Salmo 127.3 Que los occidentales Lo hemos leído muy mal Que dice Herencias de Jehová Son los hijos Hay que matizarlo La expresión en dominicano Los hijos A mi me preguntan ¿Cuántos hijos usted tiene? Bueno pues yo tengo tres Yo diría Una hembra Dos varones Un varón y dos hembras Pero en el contexto hebreo Hijo es hijo Y no incluye hijas Por lo tanto Se preve Se exalta La existencia Y el nacimiento De un varón Y por lo general El nacimiento De una mujer Era visto como negativo Y no se celebraba En alguna manera También ha afectado El pensamiento occidental ¿Y cómo pensaba Que iba a tener un hijo? ¿Con quién? Bueno pero fíjense Hay una salsa Y un merengue Que decía Que nació varón ¿Verdad? Nació varón Bueno exactamente Ceñido de Coco Baloy Bueno la idea era Si te nace De que un varón Te nació algo Que vale la pena Si no ese número Fue una chancleta Bueno es una frase criolla Correcto Una chancleta Significa algo Que se pisa Un calzado De segunda De segundo plano Algo Que ni siquiera Está cerrado Y que además Se usa para Para bueno A la chancleta Le dicen Pisa pupú También Claro Pisa mierda En buen dominicano Pisa y maja Bueno Maja mierda Y pisa mierda O sea que Todo el que tiene Una chancleta Que viene de un barrio O de un pueblo Sabe que además Cuando pisaba Un estiércol De animal Se le metía Entre los cuadritos Que tenía Tienen que hacerle Can Can Se une Se une A esta conversación Con el teólogo Héctor Benjamín Olejo Una mujer que indiscutiblemente El tema fue planteado por ella Claro Y es la mejor demostración De la superación De una mujer En los medios de comunicación Porque desde que ella salió Por primera vez En la pantalla Todas Han intentado imitarla Y no lo logran Le sale super mal Le sale fingido Super inorgánico Ojalá Y hoy Puedan estar en oración Para que ese espíritu De Yuli Salga de su cuerpo La maestra De maestros Yuli Carlos Oraremos por ti Linda Oraremos Hallelujah Gracias Tengo que decir Que esta presentación Estuvo muy mística Si Yo venía oyendo La conversación Y muy interesante El tema Le dio presente Él es de nosotros Así como tú eres de nosotros Él es de nosotros Y muy bueno El material que me mandó No lo he podido Reproducir Porque mi computadora No quiere nada Con el internet Bueno Pero Herberbes Tiene alguien De la iglesia Que le está escribiendo Que lo está acabando Si desde Texas Me escribe Tony Vargas Que perro Tengo una pregunta Los homosexuales Son salvos Ya que ellos Actúan como mujeres Pregúntale a tu pastor Tú no respondas Tú no respondas Es otro día Que vamos a hablar de eso Vámonos a comerciales Yuli ya Y el pastor Ya se completó Y de todas estas mujeres Vamos a hablar De Leoniste Déjame aclarar Yo no quiero ofender A los pastores Porque para que digan Que yo me estoy poniendo Detrás del pastor ¿Usted no es pastor? No No soy pastor Y creo que me queda Tampoco bien Porque vivo asumiendo postura Que el pastorado Nos va a defender Pero el papa Acabó con la iglesia católica Pero eso Porque él es el papa No, no Pero el papa está diciendo Él es el papa No, no Y no solamente eso El papa está diciendo algo Que en alguna manera Viene a dignificar un poco Su pontificado Decir Él está diciendo lo que es real Algunas cosas que quiere decir Lo que es real Y es mejor que lo diga él Y no que lo diga otro Así que ¿Por qué no? Vámonos a comerciales Seguimos hablando Sobre el papel de la mujer En la Biblia Y está con nosotros Ya Yuli Carlos Y el pastor Benjamín El teólogo El teólogo Seguimos transitando Si recién sintoniza el programa Estamos conversando Con Héctor Benjamín Olea Quien es teólogo Y el tema de hoy Es el papel de la mujer En la Biblia Las preguntas Dentro de ellas Estaba Que quien era Ruth Que que va a leer el papel de Ruth En la Biblia Quiero decir algo En primer lugar Bueno Si mejor Si digan que soy teólogo Biblista Mejor Pero está bien En cuanto Quería terminar una idea La idea De que En los dos Las dos versiones Que tenemos del decálogo La mujer es vista Como un objeto más Del hombre Entre los bienes Que tenía el hombre Nada más Pero hay un pequeño avance En Éxodo 20 Menciona que No codiciarás Nada La casa de tu Tu prójimo Ni la mujer De tu prójimo Es decir La mujer Es la segunda cosa Que tú no podías codiciar De tu prójimo Que por cierto Era varón Nada más Luego en Deuteronomio 5 Aparece en el décimo mandamiento La versión El siguiente No codiciarás La mujer de tu prójimo Ni la casa Ni nada que sea Ya por lo menos La coloca en el primer lugar Entre las cosas Que tenía El hombre Ahora Hablando de Ruth Ruth Forma parte De una narración Digamos Tanto novelesca En la que Todavía se entiende Que en un contexto En la época Que no existía La monarquía Y una mujer Que pierde su marido También había en ese tiempo El concepto De la ley Del levirato Que era Lo que los hebreos Llaman O sea La idea De la ley Del cuñado Si tu cuñado Muere Y no dejaba Descendencia Tu hermano Entonces tú Tenías que tomarla Por mujer Si tu hermano Muere Si correcto Perfecto Entonces La mujer No dejó Descendencia Entonces se supone Que el cuñado Tomaba por esposa Pero resulta Que la historia De Ruth Tomaba por esposa A la esposa De su hermano Correcto A la viuda De su hermano Lógico A la mujer Socioeconómica No es nada Sin el marido Miren Los tres Un momentico Déjame mandar un boche Al tipo de texa Que le está escribiendo Al baby Primero Estamos relajando Si usted no entiende Los relajos Vaya y coge Una clasecita De relajo Y lo otro Que usted no va a mandar Fuego Porque este programa Es mío Continúete Entonces la idea Es que Ruth Tiene una situación En la que se queda Con lo que Digamos la suegra Dice bueno El problema es que Ya no tiene más hijos El papá había muerto Y todo ¿Cuál fue la historia De Ruth La historia de Ruth Viene porque al final La enlaza Con lo que viene a ser luego La familia mesiánica Es ahí el relato La importancia de Ruth Que por cierto Cuando usted nota Que aparecen jueces Y antes de ser muerto Dice ¿Dónde encaja En el relato histórico La narración de Ruth Pero luego tú notas Que en la genealogía De David Aparece entonces Ahí la mención ¿Pero cuál es la historia Compendiada? Es larga La idea sencillamente No compendiada La idea sencillamente Es una especie de novela En la que Ruth Se queda con Noemí Que era su suegra Porque había perdido A su marido Y ya Noemí No iba a tener más hijos Para poder darle a uno En el contexto De la ley del evirato Que podía tomarla como mujer Apela finalmente A un pariente Llamado Vox Y de ahí entonces Comienza Y se casó con Vox Y dio a luz a Obed Correcto Y de ahí Obed Y de ahí viene entonces La familia mesiánica Comenzando con David Esa es la interesante Pero se queda con Con Noemí En calidad de hija Sí Ella le dice Mira No tú vayas voy yo Tu Dios será mi Dios Tu frésema Etcétera Tu patria será mi patria En fin La idea es La importancia de Ruth Es simplemente conectarla luego Con la familia mesiánica De David En Belén Etcétera Pero es un retrato social Si te vas a eso Ves como la mujer Ruth Sola no puede sobrevivir No existe No funciona No existe Vamos más lejos No existe Incluso Ella pierde su identidad Por completo Y ella se convierte En lo que sea su suegra Porque ella pasa A ser una hija De hecho cuando se casa Ella pasa a ser parte Del patrimonio del marido Pero Había que matizar Que el problema es Pero sería En virtud del varón Tanto así por ejemplo En el caso de Tamar Que también se quedó De Tamar Tamar Una mujer llamada Tamar En Génesis 38 Se da algo parecido Y es que Muere el esposo De Tamar Que era un hijo De Jacob De Judá Perdón De Judá Entonces cuando Judá Muere De su hijo Queda el último Que Fares Que estaba pequeño Y ella no le da Pero muere Fares Muere también Onan Viene que ella Está esperando Que su Su pariente El suegro Le da de dar Al próximo hijo Está pequeño Cuando crece Y no se lo da Ella apela Sutilmente Se viste de prostituta Tiene relaciones sexuales Con él Y luego lo obliga Con el hermano menor Con el suegro Con el suegro Y es interesante ver Así mismo mi amor Como una Pero es interesante ver Que Judá Cuando sabe Que mira Ahí está tu nuera Que está embarazada Con Nicó ¿Cómo va a ser? Él manda Que le quemen fuego Es decir La idea era Sí La idea era Que la mujer Pasaba La mujer siempre Está bajo autoridad O está bajo autoridad Del padre O de sus hermanos mayores O en el caso Del esposo O si morir el esposo Pasaba a estar Bajo la autoridad Del suegro Y por eso Judá dice Quémenla Pero ven acá ¿Dónde están los padres De ella? No, no, no importaba En ese contexto Ella está bajo La autoridad del suegro Pero ella Estaría siendo su esposo O papá En este caso Que la usaría Para lo que le dé la gana Así como hija Pero es interesante Pero es interesante Que ella se aseguró Cuando le dijo Van acá Y cuando se transó Con él Para tener relaciones sexuales Le pidió Varias cosas personales De él Y cuando él La mandó a quemar Dile Mira, el varón De que yo estoy embarazada Es el dueño de estas cosas La vara de él Y todo Dice, ¿cómo? Hay que dar cuenta Que de él Entonces Dice, caramba Pero Tamara Ha sido Mejor que yo Más justa que yo Y reconoce Que él había fallado En no darle A su hijo menor Como esposa En el contexto De la vida Para redimirla Pero otra vez La idea es Cómo él El suero se da La prerrogativa De mandarla a matar Teólogo Preguntaron también Lo de David Y lo de Jonathan Ya lo hablamos aquí Preguntaban también Que si María Magdalena Tuvo hijo Bueno, en el contexto bíblico No lo sabemos Hay que entender también Lo siguiente Lo que decimos Lo decimos Según el relato bíblico No todo lo que se relata Fue lo único que pasó Pero es lo que tenemos Para narrar Entonces En este punto Cuando decimos Que fulano Hizo o no Lo decimos En base a lo que El relato bíblico dice Por lo tanto Según el relato bíblico No se da ese detalle No importó dar Ese detalle De si tuvo hijo o no Ahora Pudo tenerlo Lo que estamos diciendo Es que no formó Parte del interés Del redactor bíblico En mencionar ese detalle Por lo tanto Bíblicamente No podemos decir que tuvo ¿Ok? Pero es importante entender Que una cosa es Los hechos Y otra cosa Es la redacción El relato Que se construye de eso ¿Y qué usted dice Sobre eso que leía yo Al principio del programa De que María Magdalena Era en realidad La Virgen María? Siguiente Yo creo que Mira A pesar de muchas críticas Que podemos hacerle A la fe cristiana Y a la fe judía también Yo creo que Ambas tradiciones Han pasado El estudio crítico histórico Por lo tanto Yo creo que Eso no pasa El examen Ni tiene ningún valor Yo creo que Todo lo que De Jesús Se han dicho muchas cosas Pero obviamente Está la historia Por lo tanto Está lo que se llama Nuevos testamentos Los evangelios apócrifos Una serie de literatura apócrifa Que vinieron a dar A proporcionar datos A veces De una manera Para exaltar O idealizar a Jesús Por un lado Y por otro También para ridiculizarlo Pero yo creo que Y mucho Pero también Mucho para humanizarlo Pero yo creo que Si nos quedamos Con el relato Con lo que se llama La figura histórica De Jesús Sin matizarlo tanto Teológicamente Yo creo que tenemos Un Jesús suficientemente humano Un Jesús que lloró Un Jesús que caminó a pie Un Jesús que Nació en un lugar Bastante humilde O sea Todo lo que vemos De Jesús En los evangelios Es suficiente Para ver a un ser humano Común y corriente Luego claro Una teología Como la de la de Evangelio de Juan Y una teología Luego posterior Lo exaltó bastante Pero yo creo que Si nos quedamos Con la figura histórica De Jesús En los evangelios Vemos un Jesús Suficientemente humano Bueno Bueno agradecemos Al teólogo Héctor Benjamin Olea Por acompañarnos Esto seguirá Si la verdad Que el tiempo Fue insuficiente O sea De alguna forma Quedamos como conclusión Que el papel De la mujer En la Biblia Visto así De manera Literal Y literal Es que la mujer Era una especie De instrumento Pero también Hay que concluir Con una síntesis Que hace Pablo Que a pesar De una antropología Digamos deficiente Por lo menos Se atreve a decir Que ya en el contexto De la fe cristiana El varón No es sin la mujer Y la mujer No es sin el varón Entonces para una síntesis Digamos positiva La fe cristiana Tiene el desafío Ahora de llevar Siguiendo el ejemplo De Jesús Y luego como matizó La comunidad cristiana A darle un papel Más digno a la mujer Y ojalá un día Haya una mujer papa Que te parece Que bello Yo pienso que la próxima Va a ser una mujer la papa No pero este papa Para la mama Bueno gracias a Yuli Yuli gracias Y por supuesto A ustedes por escucharnos Chao